Bueno, la locura que yo he hecho por amor fue cierto día en una discoteca, estaba mi, de que es hoy en día mi esposo, bailamos, disfrutamos esa noche, él había estudiado con mi hermano, llegué a mi casa y le pregunté a mi hermano cómo se llamaba, porque pues realmente no recordaba el nombre ni el apellido. Esa noche me dediqué a buscar en el directorio telefónico, fue el apellido, y empecé a llamar, a llamar, a llamar a cada uno de los teléfonos. En ninguno me daban respuesta, en el último número que marqué, había perdido todas las esperanzas y pregunté por él, en lo cual me respondió, se encuentra trabajando. Yo dije, por fin lo encontré. Al otro día lo llamé, pues le dije que hablaba con la chica que era la noche anterior, me dijo que no se acordaba de qué, y pues empecé a ser la perseguidera, por decirlo así. Llegó a mi casa, empezamos a charlar, ya empezaba a visitarme, nos hicimos novios, y hoy en día llevamos 19 años juntos. Entonces, esa locura valió la pena. Es una locura, una locura bastante loca que he hecho por amor, pero gracias a eso llevamos 19 años juntos, y hoy en día es todo para mí.